Alábales de esta noche Un pedido es tener la paz de Dios Aquí muy dentro del corazón Pareciera que un ser de los ojos O delante es tu corazón Un pedido es tener la paz de Dios Aquí muy dentro del corazón Pareciera que un ser de los ojos O delante es tu corazón Y busca la paz de Dios 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 Hermanos y hermanas Solo Dios te puede dar paz en tu corazón Si quieres ver la gloria de Dios Debemos olvidar todo el enojo Dios es bueno, no hay otro como Él Oh, qué lindo es tener la paz de Dios Aquí muy dentro del corazón Pareciera que un ser de los ojos O delante es tu corazón Oh, qué lindo es tener la paz de Dios O delante es tu corazón O delante es tu corazón O delante es tu corazón Y busca la paz de Dios 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 Ayúdanos cada día, Señor Ayúdanos cada día, Señor Te sirve y te conozco Con el corazón, Dios Te sirve a las alabanzas Así que cantamos Justamente con mi hija, Dios Canto es tu nombre, mi amado Gracias por el tiempo